Buenas a todos. Soy Latifa, soy de Marruecos y estaba en Marruecos, viví con mi familia y después casada, casada con un hombre y no tenía con él niños y divorcié y después casar con el padre de mi hijo. Conocí a él a Malicia y al principio todo bien. Estábamos bien, el amor, el cariño, como todo el mundo. Bueno, entonces él me pide que casamos, me dice que eres buena, no sé qué, no sé cuánto, vamos a casa. Dijo, claro, ¿por qué no? Yo quiero una familia mía, quiero niños con una niña, que era un niño y ya está. Bueno, él estaba a Granada, a Malicia a trabajar. Él vive a Granada, pero a Malicia para trabajar ahí. Yo conocí a él, yo soy morroquí y él es español y me pide de casar y ya está. Yo arreglar el papel de casar con él y él también arreglar el papel para casarnos y casarnos al registro civil de Malicia. Y el principio, de verdad, de verdad, el principio, yo no puedo decir nada malo del principio, que todo bien. Bueno, casamos y todo y vivimos una vida normal como todo el mundo, mujer y hombre a la casa. Y yo embarazada. Cuando yo embarazada, seis meses, cinco meses por ahí, yo hablé con él antes de casar con él, antes digo, mira, por favor, cambia, borrachera no quiero, no me insultas, no me perdes, yo quiero una vida normal. Tú me respeto a mí, yo respeto a ti, pero baja del nivel de borrachera, porque él es muy borracho, toma mucho el alcohol. El fin de semana, él trabaja, el trabajador, bien, pero el fin de semana, madre mía, no puede hablar con él ni contra él. Entonces, tú sí, sí, tranquila, yo voy a bajar a nivel del alcohol y todo bien contigo, eres mi la luna, eres mi reina, tú eres mi reina, tú eres mi amor, tú tranquila, tú cuídate conmigo y dame niños, yo quiero niños y ya está. Digo, vale. Entonces, eso todo cambia, después de eso todo cambia, porque el alcohólico nunca cambia, sigue igual. Y yo, después embarazada, cuando yo embarazada, a partir de cinco o seis meses cambia mucho, porque yo no, cansada y vomito, sin comer, sin ganas, sin hacer comida, no podía yo hacer comida, comida, él me fuerza que yo hacerlo comida y yo no puedo hacer ni comida ni nada, porque vomitar, y yo tenía nueve meses de embarazo, muy mal, muy mal, no podía ni mover, ni hacer comida, ni limpiar la casa, ni nada. Y él no entendía, no entendía eso, no entendía eso que cuando una mujer embarazada, cuando no puede, no puede, cuando puede, puede. Entonces, cambió conmigo totalmente. Empieza la violencia de género conmigo cuando estaba embarazada, y sobre todo, todo, después de nacer un niño. Y mucho, 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 hay mucho, pero yo no quiero, yo no quiero repetir la historia de antes, porque el dolor, es dolor para mí, llorar y entonces, él empezó a vivir otra vez y tenía problemas con él, con el alcohol. Digo, por favor, no, y me molesta, me molesta, empieza, empieza a tomar, empieza a tomar el alcohol fin de semana a la casa, y termina a la calle hasta las tres, a las cuatro. Y yo tenía bebé, bebé, acabo de nacir, vine a molestarme, yo quiero estar contigo, ¿cómo que quieres estar conmigo? Si quieres estar conmigo, a la nueve, a la diez, no ahora, y nadie, y nadie puede obligar a otra persona así. Tú tienes que respetar a mí, yo respeto a ti, yo soy tu mujer. Me molesta mucho, me molesta mucho, esa la borracha de él, yo separa de él, ¿por qué? Me pega, me pega. Cinco veces, yo cuenta de cinco veces, y la última, cuando él me pega, yo directamente al comisaría con mi hijo, o mi hijo pequeño, con beberón, yo fui corriendo al comisaría, al comisaría, él corriendo, y mi hijo al brazo mío, ¿qué qué?, él corriendo, él pensaba, él pensaba que yo, yo al locutorio, hablaba con mi madre, como siempre, y mamá, mira, mira, me hace eso, mamá, mira, me hace eso, porque mi madre siempre me manda paciencia a mi hija, paciencia a mi hija, Yo, stop, ya no quiero más, yo he hablado con el juez, señor juez, por favor, ya no quiero con este hombre más, ¿qué pasa con él? Yo darle mucha oportunidad, no quiere cambiar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque borracho, me insultas, me dicen palabras brutas, me molesta por la noche, borracho me molesta por la noche, Una vez, una vez, yo a la casa de mi madre, a Casablanca, y él, y él, yo estaba conmigo a Casablanca y con mi hijo, con toda familia, con familia y ya está, y él me pegó por la noche, fuerte, aquí a mi cuerpo, y yo gritaba, y sale mi hermano, Dice, hermana, ¿qué pasa? Digo, nada, 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 vale, 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 y yo, y él me pegó, y él me pegó a mi cuerpo, y yo calla ahí, y te no hablo ni nada, y yo hablo con mi madre, mamá, y él me pegó abajo, y me decía, paciencia a mi hija, paciencia, ¿qué vamos a hacer? Es tu marido, aguanta, y ya está, y yo, ya, la última vez, yo fui a hablar con el señor juez, por favor, quiero divorcio con ese hombre, yo darle mucha oportunidad, no quería cambiar, no, yo quería, quería el bueno para él, no el malo para él. Mamá, 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 la cabeza mal, la cabeza mal, el miedo aquí al pecho, cualquier cosa, cualquier cosa toca a la casa, yo hacer así, yo hacer así, yo hacer así, ay, la puerta, yo hacer así, tenía miedo, tenía miedo aquí, aquí al pecho, donde está el pecho, el estómago tenía ahí, el miedo, por la noche, sobre todo por la noche, y una noche, yo, él estaba peleando conmigo, quiero estar contigo, borracho, y yo esconder cada habitación de la casa, cada habitación de la casa, yo estaba escondido, 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 y yo escondí, frío, 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 sin manta, sin nada, y yo escondí una habitación, y se reconserva, para él, para él no tocar a mí, para él no me pegar, y estaba haciendo así la puerta, abre la puerta, abre la puerta, ¿qué clase de marido eres tú? ¿por qué casaste conmigo? ¿por qué? no, yo no quiero ni molestar a ti, yo no me molesta, yo quiero casar para vivir bien con mi marido, yo hacer con él un acuerdo que es la cantidad de 300 euros, cambiar, yo también puedo cambiar de domicilio, cualquier ciudad de España, el aceptar ese acuerdo, y ya no tengo 300, y yo firmamos, pero la ley no permite que el niño quede sin nada, dice el juez de Granada, que el niño no puede estar sin nada, y aceptamos por 100 euros, y ahora su padre cada mes da 100 euros, y ya está, y con esa asistencia yo cambié de domicilio, y ya está, y yo fui a cambiar de domicilio a cualquier ciudad de España, y buscar, buscar por mi salud, y buscar por trabajo, y todo, y al final me encuentro aquí, al final me encuentro aquí a Málaga, y estoy bien por mi salud, porque tenía alergia de olivo, y estaba mal, 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 me tocaba mi pecho, y asma, como asma, y niño también, niño empieza antes de yo, el niño casi 5 años o 6 años, niño, yo 4 años, y niño también tenía alergia de olivo, y estábamos fatal, 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 por la noche no podíamos dormir, y por el tema de alergia, y yo pensaba que tengo que ir, que tengo que cambiar de domicilio, tengo que cambiar de ciudad, y ya está, y yo estaba buscando, buscando, y fui a Cádiz, fue a Cádiz, el año pasado, cuando mi hijo terminó el curso, yo, del 2019, el junio, yo fui directamente, el día 13, fue directamente al, me parece que el día 13, del 2013 de junio 2019, directamente a Cádiz, porque yo tenía una, una amiga, hablar con ella al móvil, a ver si me ayuda de alquiler, primero alquiler, y yo siento bien, primero alquiler, y después busco trabajo, busco el curso, lo que sea, y cuando, cuando yo estaba ahí, no encuentro nada, todo muy caro, el alquiler caro, el trabajo, nada, y bueno, digo, me voy de aquí, Cádiz, un pueblo colorado, entonces, estaba buscando, 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 al final, yo encuentro aquí, a Málaga, el principio, una habitación con la gente, y fíjate, fíjate, cuando escucha que vivía con la gente mal, bueno, aguanté con mi hijo, por mi hijo, puedo yo hacer lo que hay, por mi hijo, porque es mi hijo, es mi hijo, y, 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 por mi hijo, puedo aguantar muchas cosas, y ya está. ¡Gracias!